Pueblo noble del estado Sucre y de Comanacoa saben que estamos en tiempo real atendiendo, mitigando, acompañando, protegiendo y resolviendo. Se rompieron los que llaman diquetoma, devastado, quedado. Ahora hay que reconstruirlo, que es donde se toma el agua para el pueblo. El agua está en recuperación, se ha recuperado un porcentaje importante, pero las tomas de agua quedaron destruidas totalmente. Para eso vine acá a acelerar, para acelerar todos los planes, que por eso es tan importante estas experiencias de enfrentar situaciones como esta y demostrar que solo el poder popular puede, solo el pueblo salva al pueblo. ¿Y qué es el poder popular? El pueblo empoderado, consciente, elevado, de grandes alturas. Ya la planta potabilizadora San Lorenzo fue recuperada 100% con el acueducto, ya tenemos un acueducto intermedio y un acueducto viejo, que nos permite recuperar el 100% del agua que se producía a través de la planta potabilizadora. Ya nos restablecieron el agua gracias a nuestro gobierno bolivariano que le está echando piernas a esto aquí en Cumanacó, agradecido con nuestro presidente Nicolás Maduro. Estamos vivos aquí luchando por la recuperación de nuestro pueblo, esperando que salgamos adelante todos, por el favor de Dios. La fuerza trabajadora del agua hizo lo incansable por devolverle el agua al pueblo de Cumanacóa. Con cada gota de agua que llevamos a las comunidades, estamos dejando esperanza. ¡Todos somos Cumanacóa! ¡Todos somos Cumanacóa! ¡Todos somos Cumanacóa!